Hola, muy buenas noches a todos y a todas nuestros alumnos y alumnas. ¿Cómo están? Confiando que obviamente una vez más se encuentren todos bien junto a vuestra familia. Voy a dar las indicaciones de nuestra guía de trabajo número 11, que es integrada tanto en educación física, ciencia natural y matemática, en ese orden. Quiero indicar que en el área de educación física, como lo muestra justamente la guía, tenemos unas actividades que se indican y por supuesto se retroalimenta actividad anterior. Explicación de los ejercicios, se sugiere un video en YouTube y por supuesto el material referido a esa actividad. A continuación en el área de biología se menciona que es la biodiversidad y ahí nos damos cuenta de que hay diversidad tanto de ecosistema, no es una sola, sino que también hay diversidad genética, como lo muestran las imágenes, y también diversidad de especies. A través de la lectura que viene a continuación, cómo se originaron tantas especies diferentes, hay actividad número uno, que tiene relación a preguntas y afirmaciones, en la cual usted tiene que elegir una de ellas. Y por supuesto viene una actividad dos, en la cual hay hito importante en nuestra tierra y la indica los años y millones de años que sucedieron. También hay que construir una línea línea del tiempo y por supuesto una segunda actividad que realiza un closario. A continuación viene la actividad que nosotros estamos insertos, que es el proyecto de comprensión lectora del liceo, por lo tanto hay que leer y responder. Matemáticas, que es un área en la cual la queremos adherir al trabajo de las ciencias. Y en este caso, en nosotros hay muchos fenómenos que se modelan a través de función exponencial. Y aquí hay un fenómeno que se indica el crecimiento demográfico de la población de bacterias. Y está modelado a través de esa función. Y que por supuesto yo sugiero completar esta tabla, como se indica acá, buscando la imagen de cero, de uno, de dos, de tres y sucesivamente. Al completar esta tabla, como se indica en la flecha, eso nos lleva a un gráfico que nos indica justamente el comportamiento del crecimiento bacterial. Y eso es el gráfico de una función exponencial. Y como última actividad, hay una actividad relacionada con la disolvencia de la sal en el agua, el tiempo que se demora. Y por supuesto, ustedes tienen que completar esta tabla indicando, reemplazando el tiempo en esa función, si necesito se ocupe en calculadora, y luego llevarlo al gráfico. Le deseo la mejor de la suerte en estos tiempos. Y por supuesto, ánimo, que ya nos encontraremos y que les resulte muy bien el desarrollo de la guía. Un abrazo y por supuesto, que estén todos bien. Gracias.